Carelli Ruiz destruyó mi matrimonio de 20 años, acusa mujer. La modelo Carelli Ruiz vuelve a ser tendencia debido a que en redes sociales se difundió un video en el que una mujer la acusa de haber provocado su divorcio después de dos décadas de matrimonio. De acuerdo con una señora que fue entrevistada por el tiktoker Icefire Oficial, su matrimonio de 20 años terminó por culpa del influencer y modelo de OnlyFans, pues se encontró evidencia en el teléfono de su ex marido. Carelli Ruiz destruyó mi matrimonio. ¿Por qué destruyó su matrimonio? Porque yo encontré sus fotografías en el teléfono de mi ex esposo porque nos separamos. ¿En serio? Sí, es en serio y yo lo reclamé. Él me dijo que ella era una famosa no sé qué cosa, pero nos separamos por culpa de Carelli Ruiz. ¿Por culpa de Carelli Ruiz? Sí. Pero, o sea, ¿cómo sucedió? ¿Qué estaba haciendo él? ¿O se estaba hablando con Carelli Ruiz o qué? Pues no sé si se estaba mensajeando, pero de que había fotos de ella encuidadas, había fotos en el teléfono. ¿En serio? Sí. ¿Y usted sí piensa que Carelli Ruiz se pudo haber fijado en su marido? Yo creo que sí, porque alguna vez escuché que le gustan mayores a ella, entonces sí se pudo haber fijado en mi marido. ¿Y su marido cuántos años tiene? 50 años. Ah, ok. ¿Entonces por Carelli Ruiz se separaron? Así es, nos separamos. 20 años de matrimonio por culpa de ella. ¿20 años de matrimonio? Sí. No, pues yo digo que sí está fuerte lo de Carelli Ruiz, pero sí, sí piensa que fue por Carelli Ruiz o fue por problemas de ustedes. No, fue por su culpa, porque mi esposo tenía sus fotografías de ella desnuda en el teléfono. Entonces fue culpa totalmente de Carelli Ruiz. Sí, así que en su conciencia de ella. O sea, si Carelli Ruiz está viendo eso, en su conciencia de ella. En su conciencia de Carelli Ruiz. Un matrimonio de 20 años hecho a perder.